A partir del 2021, a través de este programa se imparten talleres de capacitación para el trabajo de refugio temporal. Talleres como cambio de imagen, aplicación de uñas de acrílico, globoflexia, floristería. El objetivo de estos talleres es brindarle a las mujeres víctimas de violencia herramientas que les permitan su sano desarrollo en actividades productivas y que fortalezcan la economía al salir del refugio temporal. Se han beneficiado a más de seis mujeres con la totalidad de estos talleres y la capacitación en el trabajo. Dentro del trabajo del refugio temporal, también hacemos trabajos personales en el área psicológica y emocional de la mujer, como es la línea de vida, el autoestima, el reconocimiento de sus necesidades, su autoafirmación, el autoempleo, el trabajo sobre el miedo que han vivido, el trabajo sobre el perdón, la resiliencia, mindfulness para mujeres y mindfulness para niños y niñas. Quiero compartir con ustedes la numeralidad tan importante que hemos trabajado y atendido desde el sistema. En el área psicológica hemos atendido en este periodo de la administración a más de 1.202 mujeres, en asesorías y en materia de violencia familiar a 104 mujeres, en denuncias en materia familiar a 28, y trabajando en el ingreso con el refugio temporal y dando los números, hemos atendido a 66 mujeres con sus niñas, niños y adolescentes. Les dejo también los datos importantes, que es donde pueden encontrar nuestros talleres y nuestras atenciones jurídicas. Para el área de fortalecimiento familiar, es Avenida Reforma, 1904, letra A, en el barrio de San Miguelito, en esta ciudad de Puebla, el número telefónico es el 2222-463682. Y en el área jurídica, estamos en la 16 Sur, 3.911, Colonia Ansures, y el número de atención es el 214-0000.